Yo creo que los temas no están limitados. Lo más importante es que estamos reunidos ahorita a una cantidad importante de presidentes municipales, donde ahorita anda aproximadamente 27. Yo creo que jamás habíamos reunido tantos. Los que más había visto ya eran 3, 4, 5. La realidad es que lo que queremos es que se abra a todos los temas. Tema migratorio, tema educativo, tema de fomento industrial, tema de fomento económico. Muy importante la colaboración que tenemos que tener entre los dos países para fomentar cada vez más todas las acciones que puedan dar estabilidad y seguridad a las fronteras. Vemos también con una gran expectativa que pudiéramos agendar acuerdos importantes donde todos y cada uno de nosotros participemos en las cámaras, tanto de senadores como de diputados en ambos países, para impulsar las reformas que queremos, particularmente para tener mayores ingresos. Usted termina su presidencia en esta asociación hoy. ¿Cuál fue su experiencia en esto? Pues siempre que uno pasa por un puesto de este tipo, la experiencia es primero que se lleva a uno una gran situación por conocer gente muy valiosa en diferentes puntos de toda la, vamos a decir, geografía, particularmente en esta asociación de la frontera, de la frontera norte. Pero además de darnos cuenta que compartimos prácticamente los mismos problemas, que la voluntad de resolverlos está dada en casi todos los interlocutores que están en ambos lados, que nos une una gran amistad al pueblo estadounidense y al pueblo mexicano y que el trabajo que hoy concluimos como presidente de esta asociación pues está dando resultados particularmente ahora con esta reunión. De hecho, ustedes van a ver ahorita, van a ver honores a la bandera de ambos países. Luego nos va a acompañar el señor gobernador constituyente del estado de Chihuahua, cosa que nos, de verdad, nos da mucho, mucho, mucho gusto. Pero por otra parte, vamos a tener, después de las mesas de trabajo con todos los presidentes municipales, la participación de dos, tres gentes. El director de asuntos migratorios desde México, que mandó el secretario de Gobernación, el Alan Bursing, que es prácticamente el titular de Homeland Security en Estados Unidos, y Magna Mara. Y eso ayuda precisamente para que participemos cabilleando en todas las áreas para tener una mayor aceptación de todas las propuestas que estamos haciendo binacionales.